¿Bien? Chau, ¿cómo están? Eli, es un drama personal y coach nutricional. Vean lo que les voy a decir, es muy importante. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Aquí yo me estoy tomando un delicioso café, como ustedes pueden observar. Se me acabó el café. Pero bueno, cuando ustedes van a partir, ahorita estamos en la etapa, estamos en la época de que todo el mundo quiere participar. Todas las muchachas están emocionadas, que quieren participar, que se quieren subir a una tarima, que quieren ser physique models. Es el sueño de todas las muchachas. Especialmente cuando usted viene desde, cuando usted viene desde estar hasta cierto punto obesa y ha bajado tanto y ha avanzado tanto en su cuerpo, usted quiere participar. Muchas veces usted se encuentra con un entrenador que el entrenador le dice, yo te puedo llevar a una tarima, yo te puedo hacer participar, yo te puedo bajar a esos bajos niveles de grasa, a ese porcentaje de grasa, para que usted se suba a la tarima. Vean, antes de que usted haga cualquier cosa, cualquier corte, cualquier transformación para juntarse a una tarima, asegúrese que usted tiene suficiente masa, suficiente tejido muscular, que usted pesa suficiente en peso magro, que tiene una buena consistencia. ¿Por qué? Porque cuando usted deshidrate, cuando usted baja esos niveles de grasa, cuando usted comience esa piel a pegársela al cuerpo, o si usted no tiene suficiente músculo, no se va a ver bien, se va a ver enferma, se va a ver sin definición, se va a ver simplemente delgada, chavos, ese no es el punto. El fitness es algo que se trata de salud, no se trata de uno estar mal, no se trata de uno lastimar su cuerpo, además alcanzar esos niveles. Bueno, alcanzar los niveles de grasa bajos, eso es aceptable, porque se tiene que hacer así. No es sostenible, obvio, no es saludable, obvio, pero bueno, dejemos eso a un lado, porque eso se hace en forma temporal. Vamos al rollo de que usted no se va a ver bien si no tiene suficiente músculo. Asegúrese de tener suficiente músculo antes de usted hacer una definición extrema para que se pueda ver bien. Si no, chavos, tendrán lástima montadas en esa tarima, hombres y mujeres, montados en esa tarima y tratando de ser physique models y realmente lo que están es flacos. Sus brazos no tienen definición, sus piernas no tienen ningún tipo de definición. Ustedes se ven por detrás y sus femorales no tienen nada de definición. No hay cortes, no hay nada, porque no hay suficiente músculo. Tienen que crear suficiente músculo. Si ustedes tienen un coach que les dice, es que yo te voy a llevar a una tarima, es que te voy a hacer participar, etc. Asegúrense o pregúntele, estoy bien, tengo suficiente músculo para montarme a una tarima y participar o debería esperar otro año y crear la mayor cantidad de músculo posible y después hacer mi definición y participar y verme bien. Tienen que asegurarse de que su coach sabe lo que está haciendo y tienen que asegurarse de que usted, si usted mide 5'5", por lo menos que tenga en peso magro, unas 120 libras, mínimo. Pero si usted tiene 90 libras, 97 libras de peso magro y usted quiere montarse a una tarima, cuando usted defina, cuando usted comienza a bajar esa grasa, no, muchachos, usted se va a ver como una calavera. Usted lo que va a dar es miedo, discúlpeme, pero usted lo que va a dar es lástima. Asegúrese, por favor, de tener suficiente músculo para que usted se me suba a esa tarima y usted dé una buena representación, usted se sienta orgullosa. El día de mañana que usted vea esas fotos, cuando usted se sube a esa tarima para hacer Piscino por primera vez, usted se siente orgullosa y diga, a ver qué cantidad de músculo tenía yo ahí, qué bonita definición. Pero no ande dando lástima, no haga esas cosas porque esté la lástima. Yo estoy viendo, todo el mundo anda montando un tarima ahorita. Hoy es sábado, ¿qué fecha estamos? ¿20? Hoy es 20 de abril. Aquí donde yo vivo, hubo un montón de certamen, todo el mundo anda montando en esas tarimas. No, Dios mío. No, eso no se ve bien porque usted no tiene suficiente músculo, tiene que crear suficiente músculo. Mi respeto a la gente que realmente saben hacer esto, mi respeto a los entrenadores que realmente le dicen a la persona, yo sé que te quieres subir a una tarima, pero antes de hacerlo tenemos que aumentar ese tejido muscular porque a la hora de definir tenemos que vernos bien, no solamente flaco y raquítico. Physique Modeling es que uno se tiene que ver saludable, ¿sabes eso? Uno se tiene que ver saludable, tiene que tener una buena definición, tiene que ver si bien, no tan grande, obvio, porque no es bodybuilding, pero tiene que ver si es saludable o sustentable. Eso es Physique Modeling. Pero usted sale ahí. Señora, lo que va a suceder es que le va a dar una deshidratación, le va a dar un desmayo ahí y va a quedar, eso es demasiado peligroso, tiene que cuidar su riñón, tiene que cuidar todo. Aumente ese tejido muscular, háganme favor, y la próxima vez que usted se sube a esa tarima, lo hace de mejor forma. Todos aprendemos de errores, pero es responsabilidad del coach asegurarse de que esa persona que está llevando a participar, mire, le voy a decir una cosa, si yo subo a alguien a una tarima, esa persona es la que se ve bien, pero esa persona está hablando de mí. como coach, no está hablando de sí sola, porque ella simplemente está siguiendo las recomendaciones que yo le estoy haciendo. Por lo tanto, esa persona es mi representación, mi carta de representación. Lo siento, pero si usted está subiendo gente a la tarima en menos de 100 libras de peso magro y según para un bodybuilding, perdón, para un physique model competition, no está haciendo mal. ¿Qué te ríes? Aquí ya ni me está haciendo reír, pero es así. Lo siento, pero eso es feo. Yo le voy a compartir un video con fotos de gente que se ha subido a tarima que realmente no tiene la definición. Hay que ponerse gordito primero aquí a aumentar. Obvio, durante uno está aumentando tejido muscular, se va a tapar, no va a haber definición, no va a haber absolutamente nada, pero eso va a aumentar su fuerza, su músculo va a aumentar. Cuando ya llegue una etapa que usted se está haciendo su análisis físico, por lo menos cada 13, 4 semanas, y usted llegue a una etapa donde ya tiene el peso magro que usted necesita, vamos a definir con toda la seguridad del mundo porque usted se va a ver muy bien. Eso fue todo, esto fue Eli Suterano Personal y Coach Nutricional. Bye, bye.